La ministra Norma Lucía Piña Hernández destacó la obligación constitucional y convencional que tienen todas las autoridades del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBTTT. Al impartir una conferencia magistral en el marco del evento conmemorativo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la ministra Piña lamentó la discriminación que la sociedad y muchas instituciones estatales han ejercido por décadas en contra de dicha comunidad. Reiterar nuestro compromiso ante la comunidad para que cada asunto que llegue a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que involucre a esta comunidad, sea analizado minuciosamente a la luz de las normas constitucionales y convencionales más favorables y bajo los principios de igualdad y no discriminación. El libre desarrollo de la personalidad para contribuir a lograr la igualdad formal, material y estructural que tanto deseamos. Dijo que esta tarea no constituye un favor de las autoridades, sino que es una obligación del Estado mexicano. La ministra que preside el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, resaltó la doctrina jurisprudencial que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia para garantizar los derechos de las personas que integran la comunidad LGBTTT. Mencionó el matrimonio igualitario, la adopción y libre filiación para parejas del mismo sexo, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad. Quiero destacar que si bien hoy esta Suprema Corte se une a la conmemoración de los derechos conquistados por y para las personas lesbianas, no podemos perder de vista que todavía falta camino por recorrer en esta batalla que ya es centenaria. No ignoramos que los índices de homofobia, lesbofobia y transfobia en nuestro país siguen siendo de los más altos en América Latina. Dijo que solo participando todos se podrá construir un camino hacia la igualdad y libertad en una sociedad democrática para eliminar cualquier práctica de discriminación. Canal Judicial, Juan Carlos González.